El alcalde de la ciudad de Doral, Florida, Juan Carlos Bermúdez, nos honró con su presencia en las instalaciones de Florida Global University. Durante su visita, fue entrevistado para el programa Politics Center Academy Today y realizó un recorrido de las instalaciones de la universidad, en compañía del vicerector académico Dr. René Aguirre Bracho, en representación de nuestro rector presidente, Dr. José Gerardo Guarisma Jr., acompañado del staff de EduDigital Media. Saludos, soy el alcalde Juan Carlos Bermúdez, dándole no solamente la bienvenida, porque ya estamos aquí, pero dándole las gracias y saludo a Florida Global University, que está en nuestra ciudad y hace un gran labor trabajando con tantos estudiantes, no solamente aquí en el sur de la ferida, pero por todo el mundo. Y creo que esta oportunidad que tienen los estudiantes, en particular los estudiantes latinos, pero también de otras partes del mundo para tener una educación en diferentes áreas, es muy importante. Y con mucho orgullo estamos felices que Florida Global University se encuentre en nuestra ciudad.